Hola quinto básico, espero que estén muy bien y acá les dejo un video donde vamos a trabajar la capacidad física de fuerza, donde vamos a hacer una serie de ejercicios los cuales debes mantener trabajando por un minuto y no olvidar registrar en tu cuaderno cuantas repeticiones hiciste en cada ejercicio. Materiales necesarios, vamos a ocupar una toalla como superficie blanda y una botella de agua. Sentadillas, separa tus piernas a la altura de tus hombros y tus pies apuntando hacia adelante, tu espalda siempre debe estar recta, debes bajar hasta los 90 grados. Repite esto por un minuto, no olvides anotar tus repeticiones. Plancha, en posición horizontal tus brazos deben estar a la altura de tus hombros, siempre apoyando tus palmas sobre el suelo. Debes mantener tu abdomen apretado y tu espalda recta. Mantente así por un minuto. Salto sin cuerda, realiza saltos continuos simulando saltar una cuerda. Mueve los brazos en coordinación con el salto. Realiza tres saltos por cada dirección. Repite esto por un minuto. Velas, debes impulsar tu cuerpo hacia atrás, llevando tus piernas hacia arriba. Debes controlar la bajada sin dejarlas caer de golpe. Repite esto por un minuto. Repite esto por un minuto.